Estamos de vuelta después de la pausa, jueves 29 de octubre, 22 grados en la temperatura actual, el cielo está nublado, hay posibilidades de precipitaciones, estaremos actualizando también esta noticia. Ya está nuestra invitada en este bloque de media hora, pero antes vamos a la presentación del espacio. Doctora Pilar Callizo, ¿cómo está? Buen día, gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También muy buenos días para vos, para tu audiencia y un gusto estar en el programa con ustedes. La tomo de viaje al interior haciendo gremialismo, trabajando en lo que significa también esta campaña política. ¿Campaña atípica de la cantidad de candidatos que se postulan para este espacio en el Consejo de la Magistratura? Así es, es atípica en todo sentido, ¿verdad? No solo por la cantidad de candidatos, sino que también por la manera como tenemos que estar haciendo campaña, porque lamentablemente no hemos podido llegar como hubiéramos querido, sobre todo por las limitaciones que tuvimos cuando las medidas sanitarias estaban muy restringidas. Ahora estamos saliendo en lo que a mí respecta, por lo menos porque yo cumplí exactamente las disposiciones sanitarias y bueno, ahora estoy yendo a Caguazú para encontrarme con mis colegas. ¿Existieron otros candidatos que no lo cumplieron, doctora? No solamente no cumplieron, sino que además tampoco respetaron la publicidad en cuanto al pasacalle, en cuanto a pintatas en las paredes, etcétera, que también lo hicieron fuera de plazo, verdad? Pero bueno, parece que eso está internalizado en la manera como nosotros como paraguayos entendemos lo que es una competencia electoral y es una pena, ¿verdad? Porque somos abogados y deberíamos cumplir con las disposiciones legales y dar el ejemplo. Sí, así mismo. Ahora, esto debería ser fiscalizado por el Tribunal Superior, ¿no? Así es. Nosotros hicimos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y también ante el Tribunal y bueno, algunos de otros pasacalles me parece que obligaron a sacar, pero también creo que la tormenta hizo que la última tormenta arrasó con varios, ¿verdad? Pero de todos modos, bueno, ¿cómo te digo? Esas son cosas vicios en el proceso electoral que tiene que ir cambiando. Doctora, le pido un minuto, tengo que cumplir con los auspiciantes y en ese minuto a la vuelta vamos a hablar un poco sobre la salud de la justicia en el Paraguay para dejar al último bloque un poco las propuestas y todo lo que están haciendo en esta quijotada, porque es más fácil quedarse en el sector privado, pero yo valoro mucho a los profesionales que deciden apostar su tiempo a una campaña política y posteriormente si es que ganan a un servicio público como tal. Pero le pido un minuto y a la vuelta seguimos hablando. ¿Cómo no? Sin problema. Abre tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Desde que la gente tiene flow, no paran de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. A mí flow me solucionó la vida. Sí, imagínate, con tres chicos en la casa, algo tenés que inventar. El mayor está enganchadísimo con los youtubers desde la tele. Y los dos más peques en la sección kits desde la tablet. Lo mejor es que puedo ver lo que quiera a la hora que sea. Por ejemplo, cuando todos duermen, tengo la tele para mí sola y puedo ver la novela y las noticias que no vi durante el día. Descubrí Flow y convertíte en influencer vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971 100000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. La fibra óptica más rápida. Estamos de vuelta luego de la pausa hablando con la doctora Pilar Callizo. Para la audiencia que recién se pone en contacto con nosotros. Espacio que está también queriendo ocupar en el caso de salir ganadora dentro del Consejo de la Magistratura. Doctora, ¿por qué esta decisión? Para que la gente pueda entender. Le decía antes de ir a la pausa, es más productivo quedarse en el sector privado, creo yo. ¿Por qué este espacio en el Consejo de la Magistratura? Bueno, en primer lugar voy a decir íntimamente mi decisión de por qué acceder y después los factores, otros factores que también. En primer lugar porque yo he trabajado por la justicia de mi país y me he preocupado por la vigencia del Estado Social de Derecho durante todo el ejercicio de mi profesión. Yo soy una abogada, soy una abogada que trabaja en la profesión y que he trabajado también por el sistema corrupto del Estado paraguayo. He trabajado contra ese sistema de manera permanente, de manera honesta y con mucha firmeza. Yo veo que la justicia, el sistema de justicia, pese a los órganos autónomos del 92, de la Constitución del 92, con el correr de los años va presentando situaciones realmente críticas. Y veo que el sistema judicial cada vez está peor que los órganos autónomos como el jurado en juiciamiento y el Consejo de la Magistratura han sido corroídos desde adentro, destruidos desde adentro. Y eso lo he confirmado en las diferentes visitas que tuve con colegas del interior, que me han manifestado que los 10 primeros años, entre el momento que se crea el Consejo y los 10 primeros años, la calidad de los operadores de justicia eran muy diferentes. Por lo tanto, la justicia también era diferente, ¿verdad? Inclusive los miembros de la Corte, teníamos una Corte que desde el punto de vista de la calidad de los fallos, había una enorme diferencia. Esto me lleva a mí a la convicción, independientemente del diseño institucional de estos órganos autónomos, depende mucho de las personas que integran. Y cuando vos tenés cooptado un órgano por donde pasa la selección de jueces, indudablemente el resultado de eso es lo que está pasando, tanto en el Ministerio Público como en lo que pasa en el propio Poder Judicial. Ahora, doctora, usted será miembro de un órgano colegiado. ¿Qué diferencia podría lograr? Sí, solo quiero enseguida respondo a esa pregunta, pero quiero acotar algo. Esa decisión entonces se da por ese aspecto que te acabo de mencionar, porque yo creo que la justicia está en crisis, en una severa crisis, y por otro lado, 17 mil empleados públicos. La Corte en marzo decidió excluir, y no es por estar en contra de los empleados públicos, simplemente porque una campaña electoral con 17 mil empleados públicos que responden a la claque que está enquistada dentro de estos órganos autónomos, es imposible de competir. Entonces, contestando ahora tu pregunta, realmente es cierto, estoy en un colegiado y estoy en un colegiado donde varios de ellos se van a cambiar y se están cambiando, porque tienen mandatos vencidos. Entonces, qué importante es que empecemos a mirar que la conformación de este consejo debe estar conformada por personas íntegras, por personas que podemos llevar un quehacer diferente y no el continuismo de lo que hoy hay. Entonces, lo que estamos ofreciendo es una alternativa diferente. Estamos ofreciendo justamente una participación desde el consejo en donde haya independencia de criterios, donde haya pluralidad, en donde haya eficiencia y transparencia. Fíjate que yo no tengo patrones, yo no tengo líderes detrás que me estén esponsoreando esta campaña. Yo tengo mi ojo de vida que ofrezco a mis colegas. Y yo, por eso, creo que los que vayan integrando, como por ejemplo, el representante de las universidades privadas, también quienes elijan deben elegir con este criterio. De tal manera, a ir haciendo dentro de lo que es hoy el consejo, una suerte de participación con una mirada y visión diferente de las cosas y de cómo debe funcionar. Doctora, le pido de vuelta otro minuto. Tengo que cumplir con esto. Y a la vuelta, tengo entendido que usted es la única mujer también, ¿no? Entre los candidatos que se postulan. Me gustaría un poco esa mirada al respecto. No sé si en la historia del Consejo de la Magistratura, dentro de ese órgano colegiado, existieron mujeres ocupando el espacio. Si no, sería usted la primera en el caso de ganar. Y bueno, ¿qué podría aportar también desde esa mirada a una justicia? Que leía hace poco, tiene una gran cantidad en porcentaje de mujeres. O sea, hay mujeres fiscalas, hay mujeres defensoras, hay mujeres juezas. ¿Por qué la justicia está así, igual teniendo tantas mujeres dentro del sistema? Pero me responde de eso a la vuelta de la pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés. Sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad. Descargá la app y disfrutá ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscás. Desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos. Desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscás y miles de productos más. Estamos de vuelta a 22 grados. La temperatura, 8 con 21. Doctora Pilar Callizo, candidata también para ocupar un espacio en el Consejo de la Magistratura por sus pares, abogados. Ahora, le decía antes de ir a la pausa, la cuestión un poco de que es la única candidata mujer o en lo que significa el cargo oficial, porque sé que hay otras mujeres suplentes en alguna de las chapas. Ahora, ¿qué le significa esto, doctora? Ser la única mujer entre 10 hombres, creo, ¿no? Así es. Bueno, es importante decir lo siguiente. El Consejo está conformado por ocho consejeros. En toda la historia del Consejo, desde el 94, que empezó a funcionar, solo dos mujeres ocuparon cargos, pero tenemos que entender que la conformación del Consejo está realmente en la representación de la sociedad civil, es esa representación gremial de los dos representantes de los abogados. Luego tienen, hay dos representantes de las universidades, ¿verdad? Universidad privada y universidad pública, y luego cuatro representantes de los poderes del Estado. Dos del Parlamento, uno de la Corte y uno del Ejecutivo. Ellos están por designación. Entonces, las mujeres que ocuparon, ocuparon por designación. Y muy pocas mujeres, comprenderás, en tantos años, ¿verdad? Y esta es la primera vez que una mujer se está presentando, como, por supuesto, como titular, para postularse a este cargo del Consejo de la Magistratura en una elección popular. Y acá quiero destacar la importancia que esto tiene, porque no es lo mismo ser designado o designada que tener 3.000 o 4.000 votos de tus pares para poder representarlos ante el Consejo de la Magistratura. La segunda pregunta que me hiciste, que me parece sumamente interesante, es esa visión que permite que la participación de una mujer dentro del Consejo de una o varias mujeres, ¿verdad? Haga que haya una mirada mucho más amplia. Yo no concibo en este momento un colegiado con una participación solamente de hombres. O sea, en pleno siglo XXI, que haya un colegiado con participación solamente de hombres, de varones, a mí me parece imposible de que eso pueda realmente resultar en un trabajo y resultar en políticas que sean representativas para lo que se necesita y mucho más para lo que se necesita dentro de un poder tan importante como es el sistema judicial. Cuando hablo del sistema judicial, no me refiero solamente al poder judicial, me refiero a todos los órganos que conforman el sistema. El Ministerio Público es tan importante que, por ejemplo, las fiscalas o los fiscales tengan el conocimiento acabado de cómo tratar un feminicidio, ¿verdad? Esos son conocimientos básicos que estos operadores de justicia tienen que conocer. Es inaceptable que hayan, por ejemplo, juezas y jueces que cuando dictan una sentencia digan que se impone en un caso de abuso el derecho penal y no las convenciones internacionales que están por encima de los códigos internos de un país. Entonces, con esto lo que quiero decir es que en el proceso de selección tienen que haber indicadores que permitan poder ver la hoja de vida de esa persona en el sentido de la integridad, de la honestidad, de cómo esa persona, candidato o candidata, se postula en cuanto a su posicionamiento dentro de lo que es la conducta, la honorabilidad y la integridad. Esa integridad requiere no solamente conocimiento, sino que requiere esa actitud de servicio para realizar esa función tan, pero tan importante para la comunidad. Doctora Callizo, tengo poco tiempo, pero quiero aprovechar algunas cuestiones. Puntualmente, le hacía referencia un poco sobre la calidad de la justicia y la relación de varias mujeres dentro del órgano jurisdiccional. O sea, ¿por qué tenemos esta justicia teniendo tantas mujeres al respecto? Entendiendo que tendría que ser diferente. Eso por una parte. Y la otra, doctora, ya se... Le escucho. No, él estaba un poco entrecortado, por eso nada más. Lo escucho un poco entrecortado. Pero mire, yo le digo lo siguiente. El tema acá de la corrupción en Paraguay es un tema tremendamente delicado porque nosotros tenemos un estado endémico y sistémico. No en balde volvimos a salir otra vez en segundo lugar como país latinoamericano más corrupto después de Venezuela que es una dictadura. Entonces, el tema de la corrupción es un tema no solamente de prácticas de anticorrupción sino que también de una transformación cultural de valores y hábitos. Por eso, mi propuesta es hacer una revolución ética y moral en todo esto que estamos hablando. De lo contrario, tendremos resultados como lo que lo que mencionas en cuanto a la calidad de la justicia por más que sigan habiendo mujeres mayoritariamente como decís. Ahora, quiero puntualizar algo. Menos del 5% hay operadores de justicia que integran el poder judicial que estén dentro de lo que se llama el conglomerado de la oposición en este país. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Es muy delicado porque quiere decir que la pluralidad no existe en el proceso de selección. Doctora, agradecerle su tiempo. Me parece que ya me respondió la segunda pregunta que tenía cuál va a ser su línea de propuestas y va a ser un poco el tema del rescate de la ética y la moral en el tema de la justicia que tanto nos hace falta. Gracias, doctora, por su tiempo. Muchísimas gracias a vos y decirles a la audiencia que tenemos que revisar el reglamento interno, las puntuaciones de tal manera a que realmente los que ingresen sean personas que tengan integridad, que tengan independencia de criterio y fundamentalmente que conozcan y traten de hacer todo con la imparcialidad que requiere esta delicada función. Gracias por el espacio y muy buenos días. Muy buenos días, nosotros vamos a la pausa, enseguida se llegan más informaciones y como siempre les invitamos a que visiten nuestras plataformas digitales para seguir informados tanto de 5 días como del independiente. Como siempre, que tengan una excelente jornada y muy buenos días. Gracias.